Aquí en la Ciudad de México, este martes fue encontrada sin vida la modelo veracruzana Michelle Simón. Su cuerpo fue abandonado a un costado del kilómetro 32, esto es en la carretera Picacho-Ajusco. Presentaba signos de violencia, estaba envuelta en una cobija. Entre sus pertenencias se encontraron algunos artículos de baño de un hotel que está ubicado ahí sobre Avenida Patriotismo, en la alcaldía Cuauhtémoc. Gracias a las cámaras de seguridad, la policía pudo corroborar que Michelle salió del hotel con un hombre en un automóvil. Ella desapareció el sábado, dejó a su hija con una niñera e informó a su familia que iba a una comida. Y sobre este tema, el feminicidio de Michelle, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, anunció que ya están brindando apoyo jurídico, psicológico, social y económico también a la familia de la modelo veracruzana, quien tenía 29 años. Esta fiscalía trabaja conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en diferentes líneas de investigación y se mantiene en contacto directo con familiares y amistades de la víctima para obtener información que pueda coadyuvar en las indagatorias que permitan esclarecer la muerte de la víctima. Y precisamente fue el tema que se movió muchísimo en redes sociales, se sigue moviendo, por supuesto, fue el hashtag del día de ayer, Michelle Simón, esta mujer de 29 años que fue asesinada. Es un feminicidio y todavía está la búsqueda del responsable, con quién entró Paco a este hotel. Pues yo creo que ahí sí sería dar seguimiento a las cámaras. Yo la verdad es que lamento muchísimo, les quiero confesar, poco a poco vamos tratando de sacar todos los casos, pero en mis redes sociales todos los días hay uno o dos casos de abuso en contra de una mujer, de violencia en contra de una mujer, que la verdad es lamentable. O sea, y algunos que dices, oye, es increíble que pueda haber un maldito cobarde de esta categoría. Y mujeres que se animan, se atreven a denunciar, Paco, y que no les dan seguimiento. Porque no tienen pruebas, se revictimizan también ante las autoridades. Pero bueno, pues tenemos los tuits, los mensajes precisamente que ustedes, que los ciudadanos compartieron en redes sociales. El 9 de marzo de 2020, Michelle Simón se unió al paro de protesta por la violencia contra las mujeres. Si yo soy la siguiente, quiero ser la última, escribió en sus redes sociales. Qué fuerte, qué fuerte. Le tocó, quién sabe quién sería este sujeto. Pero bueno, pues sí, con dar seguimiento a las cámaras de seguridad, seguramente habrá más información. Y Xochitl, ¿qué dice, Paco? Xochitl García, es lamentable que sigan pasando este tipo de violencia en contra de las mujeres. Y solo espero que las autoridades volteen a ver el Cerro de la Jusco, que lo están convirtiendo en un verdadero cementerio. ¿Cómo es que ponen retenes de la Guardia Nacional y aún así nadie ve nada? Hoy en algún periódico de circulación nacional hay una columna precisamente al respecto de esto. Y se dijo que fue por un incendio que hubo ahí en una zona que encontraron el cuerpo precisamente de Michelle. Y es una verdadera pena, dice Alfredo Ramos, que asesinen a cualquier persona y no pase nada. Ahí se ve el fracaso del gobierno en todos sus niveles y los ciudadanos estamos indefensos. Ánimo y solidaridad con su familia, con la de ella y con la de muchas mujeres que además ahorita están luchando contra la violencia hacia el género. Y que de verdad se atreven a levantar la voz después de ver tantas injusticias. ¿No, Paco? Así es. Lili nos dice, acabo de ver lo de Michelle Simón y me sacó mucho de onda. Las mujeres en México somos aventadas en parajes o lotes baldíos como si fuéramos basura. Qué pinche pesadilla. De acuerdo, de acuerdo con Lili. Pues ahí están algunos de los comentarios de ustedes que participaron en redes sociales con este hashtag el día de ayer. Que se ha estado moviendo, ha estado muy activa la comunidad, platicando un poco acerca, opinando de este caso, Paco. Así es. De este feminicidio. Así es. Esperemos que la autoridad haga lo propio, pero aquí le vamos a dar seguimiento, por supuesto.